¿Qué es el triunfo panista en las elecciones municipales de Monterrey y Guadalupe? Esa casilla tenía que ser anulada y añadía el magistrado que si tomaran en cuenta que era solamente el 10% de las casillas las que estaban viciadas, entonces podríamos, creo yo, válidamente establecer un ganador con el 90% del total de las casillas. De total restante se entiende, lo que no se entiende es cómo un magistrado de esa calidad, de ese nivel, que además preside un tribunal, acote su argumento con un creo yo. Para empezar, porque está sacando su argumento del orden jurídico para llevarlo a una apreciación personal. Olvida que un juez, por más que sea la máxima representación de la ley, el juez no es la ley. Sus argumentos no admiten dudas y asumirlos con una interpretación tan personal lo saca del orden jurídico. En el habla común, el creo yo también es un recurso psicológico. Lo usamos para deslindarnos de la verdad absoluta, para intentar convencer a nuestros interlocutores que estamos seguros de lo que decimos, aunque no estemos seguros de estar en lo cierto. Por supuesto, en un magistrado, hablando de un dictamen, esto es inadmisible. El llamado por el mismo magistrado criterio novedoso no es en realidad alguna novedad. Las leyes permiten y admiten, bajo sus propias reglas, que los magistrados creen nuevas formas de argumentación cuando la normal pueda prestarse ambigüedades. Todo bajo la premisa de que el dictamen final cumpla con dos requisitos, que sea legal y que sea justo. Lo legal se comprueba cuando el dictamen no contraviene otras disposiciones legales, sino que las confirma. Y lo justo se puede constatar en el efecto positivo que produce en la sociedad. En México estamos acostumbrados a que las leyes normalmente cumplan en lo legal, pero no en lo justo. Pero en este caso hay una contradicción de fondo en la necesidad de certeza en una elección. No tenemos a la mano los expedientes de ambas elecciones municipales. No podemos hacer más que admitir el análisis que hacen los magistrados y sus dictámenes. Asumimos que puede haber discrepancias en las interpretaciones magistrales, pero no tan radicales como para desechar casi sumariamente un proyecto de sentencia muy distinto. Sobre todo cuando el resultado es tan similar al que reposicionó a un partido en el Congreso del Estado, que por cierto, tuvo muy escasos triunfos electorales. El criterio novedoso, en este caso muy especialmente, debió ser encaminado no a despertar la suspicacia de los ciudadanos, sino a darles certeza en el valor de sus votos. En última instancia, y aunque sea caro y difícil, debió optarse por la nulidad de ambos comicios. Lo que sea para asegurarnos que el voto ciudadano es respetado, hasta el propio Partido Revolucional Institucional debía pugnar por repetir los comicios. Luego del desastre electoral que sufrieron en las pasadas elecciones, la actual dirigente nacional priista, Claudia Ruiz Macié, tiene la consigna de, como dijo, trabajar para volver a convencer a la ciudadanía de que el PRI puede ser una opción. Si entre sus ideas está consultar a los ciudadanos para saber en qué han fallado y recuperar así la confianza del votante, por favor no pregunten en Monterrey ni en Guadalupe. Ya sabe la respuesta. Además, estimulando el criterio novedoso de los magistrados electorales, la epidemia de fallos controversiales sigue. Los tribunales electorales se reposicionan al gran perdedor, el Partido Revolucionario Institucional, y esto ha desencadenado una epidemia de impugnaciones que solo están devaluando a las urnas y a los ciudadanos que participaron directamente en el conteo y entrega de votos, y empoderando a las magistraturas. Se exhibe así la falta de capacidad y autoridad de los colegios electorales, desde el INE, el Instituto Nacional Electoral, hasta las comisiones electorales estatales y municipales, porque no resolvieron o no castigaron a tiempo a quienes no cumplieron la ley al pie de la letra. Sorprende que la única certeza que tiene hoy el ciudadano es sobre la elección presidencial. En todos los demás casos, entre protestas, trifulcas, acusaciones e impugnaciones, todo indica que el verdadero criterio novedoso es que el voto de millones de mexicanos no significa nada frente al voto de unos cuantos magistrados. Y eso, a la vista de muchos, definitivamente no parece democracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!